La Lucha Docente Insistimos por el aborto legal, seguro y gratuito para todos Muchas gracias, nos vamos Estado laico, Estado laico también De este mundo sin calma, donde hay que respirar Criar a nuestros hijos y después descansar Descansar solo en sueños, si te quedas te ahogas Vivir y andar con miedo, encima trabajar Trabajas todo el tiempo, hasta que no das más Para vivir no alcanza, ni hablar de dignidad ¿De qué me estás hablando? No hay nada que ocultar Ya está todo a la vista, solo hay que despertar No hay nada que ocultar Otra mano al desalojo de la secta Y te llaman violento si los querés matar Violencias que por día mueran niños y pa' Y se nos pasa el tiempo tanto hablar de esa paz Que ya nos quede claro de que esto así no va Así no va mi hermano pero hay que caminar Sentir vivir las cosas para poder gritar Gritar y que despierte que hablando no escuchas Capaz que no te importe solo hay que despertar Muchas gracias a todos, muchas gracias 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 Gracias